En este momento vamos a hablar sobre un tema, bueno no un tema, sino una explicación sobre este, de ser como hacer tomas chidas y como hacer tomas importantes y también voy a hacer una colaboración con mi compañero y con mi mejor amigo y con el canal de Huerti. Espero que se suscriban en el. Bueno para tomar las tomas épicas, yo le voy a tomar fotos a este Ferrari 458 especial y lo que hice fue imprimir unas carreteras, así fácil les voy a dejar el documento en la descripción y lo que tienes que hacer es acomodarlo y encontrar un lugar bonito, como por ejemplo aquí estamos en un parque y acomodarlo para que se vea realista, luego lo pones simplemente donde quieras y ya después le vas tomando las fotos, por ejemplo una panorámica desde acá atrás y como pueden ver pues acá ya lo está y se ven las dos carreteras es como para que dé el efecto que pues va seguido y pues ya después ya le toman la foto y por atrás este por ejemplo es el los muros de grafiti que les voy a dejar en la descripción y también lo pueden hacer de sus propios diseños y este es el de las carreteras y lo recortan y ya y este es el de concreto para el otro que es el de los grafitis bueno chicos esto puede decir puede encontrar algún lugar donde poder tomar las fotos es voluntario no es tan obligatorio o sea nosotros quisimos agarrar esos esos lugares pues para que se vea bonito no pero ustedes en toda esta parte pueden agarrar un buen lugar para tomar sus fotos y pues subir hasta el instagram facebook o whatsapp bueno chicos aquí lo que me importa es como llegar a un sitio importante o bonito para tomar la foto como debe y pues este estas son las tomas que podría este es como llegar a un sitio y 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